Así terminó el andén de esta mujer en el barrio Santander, según denuncia la afectada a trabajadores de la empresa Aguas de Barranco Bermeja. Ingresaron de manera arbitraria a su vivienda y sin previo aviso, y aprovechando que la vivienda se encontraba sola para cortar el servicio de agua. La situación que yo tengo es el problema que me dejaron esta gente acá. Si ellos venían a cortar el agua, el deber de ellos era cortar el agua. Yo no estoy reclamando de que porque no venieran a quitar el agua, sino que el daño que me hicieron. Mire cómo dejaron acá. Me rompieron tejas, me rompieron todo, abrieron la reja. Eso era una persona, mejor dicho, el que violaron fue la reja, porque me metieron una barra y abrieronla. Y se metieron, eso es un abuso. No me avisaron, ellos me habían avisado. Pues yo vengo y el deber de ellos era avisar como empresa. La afectada asegura que no se opone al corte del servicio que se adeuda por la irresponsabilidad de un inquilino que habitó la vivienda. Pero sí espera que la empresa Aguas de Barranca Bermeja le responda por los daños causados en su hogar. Pues la situación se está presentando porque allá se debe una cuenta. El inquilino que vivía acá me dejó ese problema. Y el juez ya abonó 200 mil pesos, quedó restando 8 mil pesos y ya 800 y quedó, y no ha vuelto a abonar nada. A mí me preocupa porque eso, para mí, soy una persona de la tercera edad, a mí no me han traído en ninguna parte. Me arreglen esto porque yo soy una persona que no tengo recursos de nada. En las noticias está a la espera de una respuesta de la empresa Aguas de Barranca Bermeja frente a este caso.